Bueno, buen día. Yo trabajo en el diario Río Negro y en Radio Nacional e integro la red Enredados, que es una red de periodistas de todo el país que estamos preocupados por cómo aparecen los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación y elaboramos algunas propuestas y debatimos entre nosotros lo que observamos. En particular en la provincia de Río Negro y en Viedma, que es donde vivo y trabajo lo que estamos viendo es que la situación de los niños, niñas y adolescentes reflejada en los medios de comunicación, tanto en la radio, la tele como en los medios digitales y algunos gráficos, provoca honda preocupación porque lo que vemos es que hay una vinculación permanente entre los jóvenes o de los jóvenes con el delito, se los vincula permanentemente en los medios, a los jóvenes con el delito se los estigmatiza cotidianamente y fundamentalmente a raíz de informaciones que los medios obtienen desde exclusivamente fuentes policiales, como si no hubiera otras para buscar. Esto está generando, me parece, graves consecuencias sociales y generará que este segmento de la población se le siga endilgando la responsabilidad de ser el futuro por un lado, pero por otro como presente es agredido, es menoscabado y continuamente marginado a las páginas policiales de los diarios, ya sea como víctimas o como victimarios. Vemos algunos títulos, por ejemplo, ahora en estos días, como que un menor de edad intentó robar en la casa de la madre de un ex vicegobernador de la vecina provincia de aquí de Río Negro, disturbios en un destacamento policial tras la detención de menores que le robaron a estudiante y así, detrás de esos títulos, aparecen notas que en ese tenor se indican a los jóvenes a priori como peligrosos y dignos de ser controlados por una policía que se supone sobrepasada por la violencia juvenil. Bueno, la relación de los jóvenes con la droga, otra cuestión que también es permanente en los medios, hace unos días salió un título que vinculaba a una escuela, directamente se mostraba la fachada en el frente de la escuela y se decía los docentes de este CEM, de este Centro de Educación Media y los directivos están preocupados o el Ministerio de Educación está preocupado por la droga en esta escuela bueno, tuvieron que salir los chicos, los alumnos, los docentes a decir no es tan así, la droga está en todos lados y si pasó algo acá puede ser un caso aislado, pero bueno, se estigmatizó a esa escuela se la marcó directamente, esto nos lleva a reflexionar sobre la práctica periodística de manera permanente. Bueno, todo este panorama de permanente discriminación se da en un año en particular que el contexto es más preocupante todavía porque la estigmatización de los jóvenes y su vinculación con el delito y la droga coincide con una fuerte polémica que se está dando en Río Negro que desnuda, que el conflicto va más allá de los medios e involucra otros niveles. El Superior Tribunal de Justicia en este momento está por resolver un habeas corpus que fue presentado por la defensora de menores de Viedma, Patricia Arias, que a raíz de reiteradas denuncias de padres de que sus hijos eran demorados por la policía solo por circular por la ciudad supuestamente porque tenían para cuidarlos, digamos, por las dudas o porque podían cometer un delito o porque podían ser víctimas de delito. A partir de eso la defensora presentó este recurso este habeas corpus que fue refrendado por una cámara y posteriormente apelado por la Fiscalía de Estado en representación de la policía. Eso tiene que ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia pero lo que ordenó la cámara es que la policía deje de detener a jóvenes solo por las dudas solo por si les pasa algo o por si hacen algo. Obviamente que esos jóvenes son siempre pobres son siempre pobres que se visten de determinada manera y que a priori ya parecerían ser peligrosos. Bueno, el camarista, como decíamos, hizo... Ah, y un dato importante es que asumió un nuevo jefe policial en Río Negro es el abogado Mario Altuna y ha hecho declaraciones ni bien asumió en su discurso de asunción de que no se va a permitir que se vulneren las facultades policiales de intervenir frente a determinadas situaciones y creo que elípticamente estaba haciendo referencia a este conflicto con el Superior Tribunal de Justicia o con la justicia que deberá definirse próximamente. En este contexto los medios poco ayudan a que la comunidad tome conciencia de la necesidad de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes sino que refuerzan la idea de que son peligrosos y merecen ser detenidos solo por caminar por la costanera de Viedma o por algún lugar público. Si le agregamos que el panorama futuro en cuanto a marginalidad a carencias, a pobreza y a situaciones de vulnerabilidad social parece que tiende a agravarse en los próximos tiempos los riesgos para los jóvenes son cada vez mayores. Y los medios en lugar de tenderles una mano de ponerse del lado de los más débiles de cumplir a rajatabla con lo que establece en la ley 26.061 de protección integral la convención de los derechos del niño y hasta la ley de servicios de comunicación bueno ahora con su parcial vigencia ya hacen más que promover ya no hacen más que promover una imagen de los pibes que solo alientan la postergación el abandono y la condena para quienes en cambio necesitan ayuda contención y fundamentalmente micrófonos en los que expresarse y contar lo que les pasa. Gracias. Aplausos